Porque como lo que se está haciendo negocio, no hay autoridad y todo el mundo va a hacer... En China no. China, entonces, está saliendo del peligro y está controlando. Porque ha tomado... Cerraron esa ciudad que fue donde nació el virus. Si San Francisco de Macorís es el principal foco infeccioso que hay en el país, porque oficialmente, de lo que dice Salud Pública, de 108, donde hay 32 provincias, de 108 al 38 en Macorís, sin contar los que no se han registrado. Caramba, pero Macorís debe de ser intervenido y debe de ser cerrado de manera drástica. Y meter el ejército, meter la marina y a quien haya que meter y se va a este pueblo. Lo vamos a dejar morir para después tomar acciones, cuando sea tarde. Yo no me explico qué tipo de autoridad que nosotros nos gastamos. Yo no me explico. Miren, debo decirle que también se está presentando una situación que ya me narraron. Miren, yo les voy a hacer esta narrativa. Ya están dejando los cadáveres botados. En Santiago, en la comunidad de Baitoa, dejaron un cadáver botado. Una sola persona llevaba en el carro fúnebre un cadáver en Baitoa, Santiago. Y lo dejó botado, señor. Botado, sin familiares, botado, botado, botado. Y hoy apareció otro cadáver botado. No, de alguna figura le llamo. Y me lo narró mi amigo Siri de Nueva York. Un cuñado, señor, del licenciado Miguel Medina, director de la UAS, San Francisco, recito San Francisco de Marconis. Un cuñado de él, llamado Miguel también. Según me dijo Siri. Oigan esto, señores. En Nueva York. Porque en Nueva York, oigan. En Nueva York en un día se murieron 750 y pica. Nueva York le ha dado duro. Y Estados Unidos le ha dado eso duro, duro, duro. Este cuñado de licenciado Miguel Medina, que aprovecho para darle pesamiento. Las condolencias. Este hombre. Vi que desde aquí se sentía, porque vive en Nueva York. Se sentía malo, con gripe. Una gripe malísima. Y decidió irse para Nueva York. En Nueva York, trancado. Se puso mal. Y llamó un taxista. Y el taxista lo llevó a un centro médico. Y lo dejó. Pero el hombre dijo que se desmayó. Y no caigaba identificación. Bueno, pues. El hombre desapareció porque no había identificación. Y desde aquí, Miguel y los familiares, preocupados porque no sabían nada del hombre. Y pasan los días, pasan los días. Y comienzan a hacer gestiones. Y van al hospital y dicen, bueno, aquí murió uno anoche que no tenía identificación. Para no cansar en la historia de lo que está viviendo Nueva York y de lo que están viviendo muchas ciudades y estados norteamericanos. Para que ustedes tengan una idea de la gravedad del caso. El hombre apareció en un zafacón muerto en cadáver. Y me dicen, amigos, que la mayoría de esa gente que están muriendo en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, lo están enterrando en fosas comunes. Que los familiares no van a saber dónde va. Hoy hay una muerte terrible. Y los sufrimientos de que le da eso son inenarrables. Entonces, ¿por qué ser tan cabezú? Por eso es que muchos claman que cuando Trujillo, lamentablemente, es una vergüenza, una pena. Que uno tenga, en un estado así, de que Trujillo y que unos chamajitos van a estar y queriéndose. Entonces, yo nunca estaré de acuerdo con la fuerza. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con la aplicación de la ley. Porque tenemos que salvar todo un pueblo. Sin caer a la dictadura y en la represión. Pero tenemos que aplicar la ley. Porque si estos tipos andan por ahí violándose del toque de queda. ¿Tú sabes lo que es que 29.000, casi 30.000 ha apresado la policía por violación del toque de queda? ¿Eso le dice a ustedes que nosotros como nación, como pueblo, somos una vergüenza? Oye, me dice Osiris, hay que ver esa gente allá. ¿Quién se atreve a violar en Estados Unidos? Y no hay dictadura, la dictadura es la ley. Dice que tú vas a violar y te vas a estar riendo de las autoridades. Por eso ya, eso debe de llenarnos de vergüenza, señores. Que aquí, en menos de un mes, que tiene el toque de queda, hayan tenido que apresar 30.000 personas. Porque violan eso. Oye, ¿de qué es que está hecho este pueblo? Este es un pueblo primitivo. Este es un pueblo de salvaje. Este es un pueblo que parece que escucha aplicándole la fuerza. La fuerza bruta, como este pueblo ha sufrido tanta dictadura, se acostumbró a la fuerza, parece. O sea, no hay ese civismo de que tú tengas que acogerte por el bien tuyo. ¿Por qué? Por el bien de la gente, señores. ¿Por qué? Para evitar que esta desgracia se siga contagiando y se siga expandiendo. Ah, no, ellos lo cogen a relajo, ellos se burlan de las autoridades. Oye, una cosa que nosotros como ciudadanos tenemos que... Mira lo que dice aquí, ¿qué es lo que dice? ¿40 personas? 49 detenidas pueden cumplir el toque de queda. ¿Aquí? Toda pena, señores. Mira, si seguimos esta trayectoria nos va a llevar quien nos trajo. Lamentablemente nos va a llevar quien nos trajo. Y por eso muchos dicen que este país, este pueblo no está acostumbrado, ni está apto para vivir democracia. Que este pueblo escucha con la fuerza. Entonces, después, ¿qué le aplican la fuerza? Están protestando y quieren democracia. Cuando le dan democracia, entonces quieren coger la democracia y la libertad como libertinario. Oíste, no hay que lo entiendan. Vámonos a la pausa y venimos con más temas de actualidad. Adelante, señor director. Gracias.